Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida complicada, creo yo, del campeonato del mundo de rápidas. Jugaban Arjun Erigaisi con las piezas blancas. Otro jugador indio, Raunak Sadwani, con piezas negras, que he mirado en el canal y creo que no lo he traído anteriormente. Cuenta con 17 años y bueno, pues esta partida es extraordinaria, con bastante control y ataque sobre Arjun Erigaisi en roques opuestos. Uno ataca por el flanco de dama, otro por el flanco de rey y una partida, creo que interesante. B3, ataque Ninsolarsen, los ritmos son de 15 más 10, como vemos ahí en la pantalla. E5, cogiendo centro, alfil B2, se ataca al peón, se decide defender con caballo C6 y más desarrollo. E3, caballo F6, caballo F3, doble ataque al peón, ya está en E4, caballo D4 retirándose, se enfrentan los caballos, pero primero alfil C5. Preparando quizás el enroque en corto, se desarrolla nueva pieza, presión sobre el punto de D4, caballo F5 retirándose y entrando en G7, perdón, por parte del caballo blanco. Y G6, bueno, pues echando al caballo que se retira G3, aunque es verdad que este caballo queda ahí un poquito en el aire. Es verdad que hay problema quizás para volver a atacarlo por parte de las piezas blancas y además, ante esta posible amenaza que tienen las blancas en la posición, las negras lo que hacen es reforzar el centro, ganar más centro de 5, bueno, defendiendo ese peón de D4. Tras estos movimientos alfil B5 se clava al caballo, al menos de momento, y H5, bueno, pues quedando algo débiles las casillas negras, pero, bueno, pues tampoco el alfil, bueno, pues tiene control sobre la gran diagonal, pero vamos a ver cómo se le cierra el paso más adelante. Caballo C3, además, de momento, por sus propias piezas, ya que tienen que desarrollar, y como decimos, pues no hay ataque directo sobre este, un segundo ataque sobre este caballo, en roque, en corto, y tras estas jugadas, H3 y caballo B8 para comenzar a atacar en el flanco de Dama con los peones negros. Por otro lado, las blancas van a buscar también ataque en el flanco de Rey, y a este movimiento caballo B8, también interesante jugar H4, en el que, bueno, pues el peón, el caballo, el peón ataca al caballo y el caballo se tendría que retirar una posición, pues más, más pasiva. Se opta por este movimiento por parte de Raunac, D4, movimiento que no gusta la máquina, ya que quizás se recomendaba retirar el alfil de esta posición, ya que va a ser atacado por los peones y va a venir con ganancia de tiempo, y el tema es que D4 lo que consigue esta jugada es cerrar, de alguna manera el centro, y las piezas negras, como vemos, pues van a empezar a contar con más espacio. Todas las piezas blancas, o prácticamente todas, están orientadas hacia el flanco de Dama, y bueno, pues tras estas jugadas, lo que busca además Eri Gaisi es enrocar el largo C6, el alfil hay que retirarlo a E2, y tras D7 sigue el desarrollo con enroque el largo, una jugada como caballo A4, quizás para poner el caballo en C5 en algún momento, pues podría ser interesante, decide traer el Rey hacia el flanco de Dama, y tras estos movimientos, bueno, pues aquí está Raunac ya empezando a mover sus peones, ¿no? Se juega B5, Eri Gaisi empieza a colocar piezas sobre el flanco de Rey, caballo BD7, caballo F1 maniobrando y también para lanzar peones en ese flanco, y tras caballo B6, F4 se evita capturar al paso, evitando quizás, pues abrir la posición para las piezas blancas, que tienen una posición, pues bastante, no tienen tanto espacio, por ejemplo, pues los alfiles tampoco apuntan a nada en concreto, se juega pues A5, G4 y H4, empezando a cerrar este flanco de Rey. Tras estas jugadas, D1 atacando a este peón, caballo E8 queda defendido por la dama negra, y G5, bueno, pues mejorando, ganando un poquito de espacio, pero también queda una posición más cerrada para las blancas, difícil hacer algún tipo de rupturas. Es verdad que con este movimiento el peón de H4 queda atacado, y, bueno, pues a una jugada como F5 tampoco ayudaría, ¿no?, ya que al igual que se había jugado H4 se puede jugar G5 y todavía sería peor para Eric Geissi. Opta por este movimiento, su idea es capturar, volver a retirar la dama y empezar a empujar este peón, para así, pues abrir la posición del Rey enemigo, pero ya Raunach está en A4 tocando el peón de B3 y alfil de 1 para traer una pieza más a la defensa. Se recomendaba jugar directamente caballo B1 para tener control o doble control sobre esta casilla de A3, se opta por este movimiento, y tras alfil A3 por parte de Raunach, Eric Geissi ahora sí juega caballo B1. Hay doble ataque a este alfil, podría capturar en B2, opta por esta jugada siendo muy interesante, ya que, bueno, pues ahora queda bien defendido el alfil y sobre todo la torre coge bastante fuerza en la columna abierta, el peón de A2, como vemos, está indefenso y además, en función de lo que hagan las piezas blancas, y si no cazan este peón, podría venir esta captura con posibilidades incluso de coronar en algún momento, C por B3 y alfil B4, a lo que se recomendaba capturar en B2, dando un jaque y tras estos cambios buscar esta ruptura en la posición. Peón por, dama por, y las piezas negras, como vemos, están muchísimo más activas, control sobre columnas abiertas, todas las piezas blancas están en primera, y estarían con una posición muy buena. No obstante, se opta por este movimiento que a la barrita no le gusta tanto, se ataca la dama y está a ver dónde se retira. Tenía pendiente, como decíamos, esta captura en H4, que es lo que pasa en la partida, si dama E2, torre por A2 es bastante fuerte, ya que el alfil queda clavado, por lo tanto, bueno, pues Eri Gaisi, con su plan, aprovecha para capturar este peón, torre por A2, y tras torre G2, parece que caballo H2, buscando o controlando con este caballo, casillas como F6 y C5 podrían ser interesantes, opta por esta jugada. La idea es volver con la torre donde la había llevado antes para atacar, pues ahora decide traerla a C2 ante esta ruptura, que también, de alguna manera, las piezas negras pues la están retrasando, como hemos visto anteriormente. De momento, caballo G7, para saltar en algún momento, pues a una casilla, como F5, como E6, y torre C2. Tras estas jugadas C5, nuevamente podía ser interesante, se juega primero alfil D7 para jugar C5 una vez se lleve la torre a C8. La dama vuelve a F2 para poder empujarse en este peón de H3 y torre C8 ya en el tablero. Tras estos movimientos, H4, finalmente C5, y tras peón por, se decide capturar con la torre. Quizás un movimiento, como decíamos anteriormente, caballo E6, y aunque realmente no esté atacando y entregando una pieza, incluso momentáneamente se podría amenazar, bueno, pues D4 por parte de las piezas negras. Si vemos esta captura, pues a este movimiento, incluso antes de C4, caballo C5 también es bastante molesta, pudiendo entrar, bueno, pues con este doble en la posición, y bueno, pues a ver cómo se defiende la situación, ¿no? Quizás se recomienda esta captura, lo cual, tras alfil por C5, también hay tipos de descubiertas, y bueno, pues se está perdiendo, si no rápidamente, bueno, pues con muchísimo ataque, ¿no? Por parte de Raunac. Opta por este movimiento, sigue manteniendo cierta ventaja, aunque un poquito menos, sigue con este plan Eri Gaisi y D4 directamente. Es verdad que aquí, esto es una amenaza, puede abrir la posición, y sin quererlo, las piezas blancas, aunque están siempre defendiendo, pues junto con el alfil, pueden entrar en H8, solo falta que el peón pueda capturar en esta posición, y esta captura, aunque parece que da miedo para las piezas negras, porque abre la posición, o este peón está atacado en dos ocasiones, realmente no se puede capturar, ya que esta captura podría seguir esta línea, torre por C2, jaque, y bueno, pues si capturas con el rey, el alfil queda clavado, y si capturas con la dama, ahora D4 es bastante fuerte. Por un lado, bloquea la acción del alfil, además el alfil está clavado por la acción de la torre sobre la dama o sobre el rey, como comentábamos, y en caso de E por D4, ya que bueno, pues están amenazando también entrar, incluso avanzar el peón, bien defendidas las casillas por parte de las piezas negras, tras esta captura, caballo D5, sigue bloqueado la acción o la fuerza del alfil negro, y nuevamente este caballo podría tener saltos bastante interesantes. Bueno, pues todo esto no pasa, ya que a esta captura, eliminando este recurso que tenían las blancas, blancas, o que tienen ahí de posible ataque, pues no se juega, y D4 es lo que se juega directamente, como vemos la partida, pues se iguala prácticamente, pero Eri Gaisi de momento no tenía su día, y decide recapturar directamente cuando él tenía esta captura, que también sería muy interesante. Como vemos, mantendría la igualdad, abre la columna, y tras G por F6, evitando pues algún tipo de hack, etcétera, ahora sí alfil por D4 mantiene la igualdad, ya que las blancas están bastante activas, el caballo en G7 de alguna manera podría estar clavado, pero es verdad que el alfil también está en labores defensivas, se ataca la torre, si torre por C2 con algunos cambios, alfil por, alfil A3, con jaque en la posición, y tras caballo por A3, dama por A3, jaque, y la línea continúa con igualdad, aunque ha saltado la barra, son movimientos que mantienen la igualdad, sería Rey B1 y una posición, bueno, pues bastante curiosa, ¿no? Traer el Rey cerca donde están las piezas negras para mantener esa igualdad. Importante ver esta línea que mantenía la igualdad, ya que sin esta captura por parte de las blancas, pues como vemos es un error y la barrita baja automáticamente para abajo, se ataca la torre, Rauna captura, ahora estamos en la posición de la partida, y tras alfil por C2, juega alfil A3 devolviendo esa ventaja que tenía, ya que a la línea que habíamos visto antes, pues funcionaba primero capturando por parte de las negras y quitándose esa amenaza, ¿no? Esta amenaza era importante capturar ahora también este peón. Hace directamente alfil A3, jaque, caballo por A3 y tras dama por A3. Entonces, la partida continúa por parte de Irigasi con este movimiento. Sigue todo igualado, el alfil fundamental, no ya para atacar, sino para también mantenerse en labores defensivas, como la casilla de B2 y A1. En caso de retirar el Rey a D1, el problema de este movimiento, o bueno, o Rey D2, parece que da ventaja a las negras, ya que, bueno, pues el alfil blanco queda clavado y la posición se complica, pero pudiendo ver este movimiento, pues existe alfil G4, este alfil que de momento no contaba para mucho, da un jaque y a Rey D2, incluso ahora caballo F5, como decíamos anteriormente. La idea, y aunque ahora las blancas tienen esta captura, pues si no dando temas de mate, poco les faltaría con la torre, caballo por D4. A peón por, aunque una captura, pues dando jaque tampoco soluciona mucho, existe caballo C4 con jaque, peón por, se entrega algo de material y a esta primera jugada existe dama de 3 jaque, aprovechando la clavada, era buena ese movimiento. Rey C1, por ejemplo, retirándose, y bueno, pues existe ahora torre A1 jaque, si alfil B1 es mate con la torre, y en caso de retirarte con el Rey a B2, mate con la dama en A3. Por lo tanto, bueno, muy difícil la posición para Eri Gaisi, no obstante, igualdad en la posición jugando lo que se jugaba en esa línea anterior. La diferencia, pues es esta captura por parte de las blancas y anteriormente por parte de las negras para mantener esa ventaja, todo se mantiene con igualdad, y ahora Raunac nuevamente movimiento brillante, caballo A4 amenazando, bueno, pues, meter más presión sobre todo sobre la casilla de B2, ¿no? No se puede capturar en esta posición, ya que las piezas negras, pues como vemos, ganarían rápidamente gracias a esta jugada que es alfil E6. Un movimiento muy tranquilo, y por simplificarlo, ya que se puede entregar algo de material por parte de las blancas, pero por hacer un movimiento como A5, torre A1 es jaque, única alfil por A1, y alfil A2 sería mate. Por lo tanto, no se puede capturar, y es nueva pieza que amenaza, pues, entrar en B2. La partida continúa con H6 por parte de Eri Gaisi, bueno, pues, buscando capturar y entrando con la torre quizás en H8. Como vemos, el peón en G7 estaría defendido por el alfil. De momento, el peón está en H6, pero Raunac encuentra el mejor movimiento, que es torre B2 jaque, manteniendo esa igualdad en la que, bueno, pues, única jugada para evitar el mate, ese alfil por, bueno, pues, la dama estando en mate gracias a este fantástico caballo, y tras rey C1 se comete la imprudencia y el error de la partida, quizás por parte de las negras, en jugar dama A1 e ir a ganar. Ya que tras esta posición, torre A2 vendría con jaque a la descubierta, el rey, como hemos visto antes, retirarse, pues, no le favorece, y se podría buscar la triple repetición, bueno, pues, terminando así la partida. No obstante, como decimos, va por ella, dama A1 jaque, como vemos el alfil, bueno, pues, también tiene fuerza sobre ambas piezas, de momento el jaque está ahí, y el tema es que tras rey D2, si alfil B1, pues, dama por B1, lógicamente sería mate, rey D2 salvando la partida, y tras torre por C2, viene con jaque, rey por C2 y dama A2, bueno, pues, dando un nuevo jaque y retirando la amenaza del alfil en A1. Tras estas jugadas, el problema para las piezas blancas es que, ¿a dónde se retira el rey? Ya que está cayendo la dama, pero tampoco vale colocar, o no vale mucho colocar el alfil, ya que gracias nuevamente a este caballo, pues, se está, se está, se está, se está, se está ganando material para las negras. No obstante, como vemos ya la barrita, que está muy a favor de las negras, Erigaisi gana la partida gracias a entregar la dama de esta manera jugando rey C1. Con esta jugada de ahí que las piezas negras tenían que buscar esa triple repetición, ya que consiguen o logran la dama, pero a cambio dan un tiempo a las piezas blancas para rematar la partida de esta manera y, bueno, provocar el abandono automático de Raunac tras H7 jaque. En esta posición decide abandonar, yéndonos una jugada previa. Si las blancas deciden capturar buscando el mate en esta posición, pues las piezas negras realmente parece que no tienen mucho, ya que la captura no es posible. Pues, dando jaque por parte de la dama, tampoco puede venir a esta casilla de B2, bueno, pues defendida por este gran alfil, pero existe este recurso que es tremendo, alfil H3 colocando la pieza de por medio y, además, bueno, pues amenazando dos veces al caballo. Si torre por H3 estarían perdidas las piezas blancas tras esta captura que viene con jaque y se está ganando incluso más material. Por lo tanto, bueno, pues esto no funciona para las piezas negras para ganar la partida, pero sí, como decíamos, con H7 jaque. Y el tema es que en esta posición decide abandonar, ya que pueden jugar las piezas negras. Se está ganando ese tiempo extra para no poderse jugar alfil H3, viene con jaque. Y si Rey F8, por ver una posibilidad, bueno, pues ya se está coronando, el Rey se salva del mate, pero, bueno, pues nuevamente, contando material, las piezas blancas mantienen torre de más a cambio, o nuevamente comentar que no hay posibilidad de capturar piezas, de amenazar ningún jaque por parte de las negras, tampoco en B2. Y, bueno, pues se estaría ganando. Y, por otro lado, si el Rey se retira esta seguridad, evitando también la coronación, alfil por G7 jaque, siendo única la captura, el Rey no puede escapar, tampoco capturar en H7, y el tema es que vendría el mate tras coronar, ¿no? De esta manera. Bueno, un poquito ahí de lío, ¿no? Tanto en el flanco de dama y también arriba en el flanco de rey con ese peón. Importante capturarlo, ¿no? Difícil para las piezas negras, ya que se abriría la posición. También Raunach se quedaba casi sin tiempo. Y, bueno, pues a pesar de esta derrota que salva Eri Gaisi, bueno, casi de milagro, también, lógicamente, hay que jugar lo que él juega. Bueno, pues finalmente dio la dama para salvar la partida. Por mi parte, nada más. Un saludo y hablamos. Chao. Chao. Chao.